¡Compadre! Fuiste coincidencia Mi dulce brazo Y gasté a mi dulce Ya perdida Fuerte la caída Hoy me levanto Y aspiraré en su cielo Un río por la luz azul Y nace mi dolor Y los tonos Que son tan tristes Y nace mi dolor Que te canto con amor Para ti Para ti Doe O no Tuna mirada Hoy me guío por la luz de su amor Curaste mi dolor Hoy los dolores No son tan tristes Curaste mi dolor Hoy te planto con amor Más de mi dolor No son tan tristes Más de mi dolor Hoy te planto con amor Para ti Para ti No son tan tristes Curaste mi dolor No son tan tristes Para ti Gracias Gracias